La última muñeca para ti Como las que antes a veces yo te di Se deseo hoy, la vida cambiará y pensarás En otros sueños y metas que Dios quiere alcanzarás La última muñeca para ti Para mi niña que cuánto ha crecido ya Te la he comprado aunque sé que ya no la jugarás Y ni en tus brazos como lo hacías no la arrollarás La última muñeca para ti Mi niña, cuánto has crecido ya Mi niña, cuánta alegría y felicidad Le pido a la vida, te brinde cariño y mil cosas buenas Te abrazo a tu madre para que tú veas lo que es el amor Tengas que aprender a esquivar tantas cosas malas cada día Y que el nuevo camino por el que recorras Te acompañe Dios Que sea el sueliz Mi niña Te abrazo a tu madre para que tú veas lo que es el amor La última muñeca para ti Mi niña, cuánto has crecido ya Mi niña, cuánta alegría y felicidad Le pido a tu vida Le pido a la vida, te brinde cariño y mil cosas buenas Y abrazo a tu madre para que tú veas lo que es el amor Tendrás que aprender a esquivar tantas cosas malas cada día Y que el nuevo camino por el que recorras Te acompañe Dios Que seas feliz Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña